Yo espero que lo entiendas, tu mano quise sostener, que tu hombre yo quise ser Y solo encontré mucho dolor, mi corazón pudo entender Bien, lo repito otra vez, las voces de mi cabeza no paran de crecer Y mientras abría un paquete de pastillas rojas que me dejaron dormir aunque sea por una hora Es que yo despierto empapado de mi charco de sudor, mientras juro que jamás lo abrí otra vez, tal vez Así que tomo la puta de este simple lapicero, mientras comprendo que tan solamente fumo el comicho Y de lo que no tengo es que yo pude al fin comprender, es que eres tan solamente una mierda de alfiler Pensé que dejé de ser tan psicópata otra vez, les dije a todos los problemas que nunca pude entender Todos eran adultos con problemas que tanto odié, así que no estoy tan seguro si lo último que hice estuvo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!